Hoy vamos a hacer polvorones de almendras y chocolate. Vamos a poner la harina de trigo en la bandeja del horno, la almendra molida y la almendra picadita. Mezclamos ligeramente, la extendemos por toda la superficie de la bandeja del horno y nos la llevamos al horno que lo tenemos precalentado a 150 grados centígrados, calor a bajo y aire y vamos a tostar unos 15 minutos removiendo cada 5. Cuando ya la hayamos tostado, la vamos a volcar en una superficie más o menos grande si puede ser para que enfríe cuanto antes. Una vez que esté fría, ya la ponemos en el bol de la preparación, le ponemos la pizca de sal, de canela, le ponemos el cacao y el azúcar glas. Revolvemos, mezclamos bien todos los ingredientes. Y vamos a agregar la manteca de cerdo ibérico. Vamos a mezclar todo bien. Primero con la espátula o con la cuchara de madera, como en este caso. Y una vez que tengamos todo bien mezclado, terminamos de hacerlo con la mano, la ponemos, la bola, en un recipiente y cubrimos con una cocia y refrigeramos entre 30 y 60 minutos. Ya la tenemos. Ahora está dura como una piedra, ya os lo digo. Poco a poco y con paciencia la vamos ablandando. Mejor la partimos a la mitad porque nos es más fácil manipular primero una parte y después la otra. Y vamos dándole también calor con las manos. Recordad que tiene manteca de cerdo ibérico y eso también al estar en la nevera la hace endurecer. Le vamos dando con paciencia, le damos un poquito de harina y vamos con el rodillo de amasar. Le damos poco a poco. Queremos unos polvorones que sean altitos, que son más bonitos. Entre 2 y 3 centímetros vamos a dejar de altura. Tenemos el cortador, lo introducimos en harina para que cuando formemos los polvorones no se nos queden pegados. Así los vamos haciendo todos. ¿Veis? Los vamos pasando a la bandeja del horno. Nos salen un montón de ellos, unos 40 más o menos, pero tampoco os preocupéis porque podéis tenerlos hechos antes de Navidad. Yo los he comido de un mes y estaban perfectos. Así que los hacéis, los envolvéis, los guardáis en un sitio hermético y tenéis adelantado ya para las Navidades y no tenéis a última hora que volveros locos. Nos vamos al horno, lo tenemos precalentado, introducimos la bandeja y vamos a hornear a 180, calor abajo y arriba, unos 20 minutos aproximadamente. Ya los tenemos, tenéis que vigilar vuestro horno porque en algunos necesitan unos minutos más y en otros unos minutos menos. Los pasamos a una rejilla para que terminen de friar y una vez que estén fríos espolvoreamos azúcar glass y nada, los envolvemos en los papelitos de polvorones que os dejaré abajo en la descripción el link donde yo los compro o los ponéis en una lata o tupper que sea hermético. Os dejo los ingredientes.